¿Qué es el programa de DACA? 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 Es un proceso bastante complejo, es un proceso que toma tiempo, no es que te arrestan hoy y te deportan mañana, sino que es algo que lleva un tiempo. Por lo tanto, estos jóvenes, si no hay una solución para el 5 de marzo, van a tener entonces a ser puestos en un proceso de deportación. Estoy aquí para anunciar que el programa DACA, promulgado por la administración de Obama, va a ser rescindido. Expresó en una rueda de prensa el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Seasons, uno de los miembros del Ejecutivo con posiciones más duras en inmigración. Seasons resaltó que el programa fue instaurado por el gobierno de Barack Obama unilateralmente, desatando controversia luego del rechazo del Congreso y calificó la iniciativa como una amnistía con terribles consecuencias humanitarias y una forma de rodear las leyes migratorias. También apuntó que la entrada de inmigrantes restó puestos de trabajo a los estadounidenses. El programa protege de la deportación a unos 800.000 jóvenes, a menudo llamado Dreamers, y les permite trabajar en Estados Unidos. El grupo representa una pequeña fracción de los 11 millones de inmigrantes ilegales que se calcula que actualmente viven en Estados Unidos. Para acogerse al DACA, era necesario cumplir con varias condiciones. Haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad, tener 15 años como mínimo y 31 como máximo al 15 de junio de 2012, haber vivido en Estados Unidos de manera ininterrumpida desde 2007, tener estudios secundarios o haber servido en filas militares y no tener antecedentes penales. La suspensión de este plan se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa. Gracias. 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 Gracias.